Iván quiere ser famoso y me pidió que cuando yo viniera a Ciudad Juárez lo visitara porque me quería cantar una canción pero nunca se imaginó que le iba a acompañar a su trabajo. Vamos a ver qué tal, cómo nos va. Buenas tardes, vamos a cantar una canción. Muchas gracias. Sí, mi hijo, el siguiente. Gracias a todos. Gracias, Dios los bendiga. Esto fue lo que tú juntaste. Abraham Centeno, él vive en Houston. Me mandó un mensaje y me pidió que te diera 40 dólares. Este es en el nombre de Adrián Centeno de Houston. Y este dinero me dijo que te lo mandara una persona anónima. No me quiso dar tu nombre, ok. Él me pidió que te diera este dinero. Aquí está, mi hijo. Muchas gracias, ¿le quieres decir algo? Pues muchas gracias. Pues agradezco a esta persona por mandarme este dinero. Ok, gracias, mi hijo. Vamos a seguir la siguiente ruta, vámonos. Gracias.